Chica va y ven Chica va y ven Por un instante de tu amor La vida llega Si tu pudieras Decer mi boca, boquita, limón Chica va y ven, chica va Ay, ven, chica va Ay, ven, chica va Ay, ven, chica va Ay, ven Ay, ven, chica va Ay, ven, chica va Ay, ven, chica va Por un instante de tu amor La vida llega Ay, ven, si tu pudieras Decer mi boca, boquita, limón Chica va y ven Chica va y ven Chica va, chica va Chica va y ven, chica va Chica va y ven Chica va y ven, chica va Chica va y ven, chica va ¡Gracias!